cómo crear una cuenta de correo electrónico profesional para tu negocio y cómo la puedes conectar con gmail para que la puedas consultar todavía más fácil ok hola qué tal mi nombre es samuel monter y bien vamos a ver cómo podemos crear una cuenta una cuenta de correo electrónico corporativa o de negocio para esto vas a necesitar recuerda un hosting y un nombre de dominio si ya lo tienes ya podemos comenzar y si no lo tienes mira aquí arriba te dejo este aquí en la tarjeta donde viene un tutorial donde te muestro cómo adquirir un hosting y con dominio gratuito ok al mejor costo y si también te lo dejo aquí en los comentarios ok una vez que ya lo tienes para nuestro ejemplo vamos a utilizar hostgator pero puedes hacerlo con cualquier con cualquier servidor ok en este caso es hotgator de eeuu y ya tenemos aquí nuestro nombre de dominio y nuestro sitio web ok entonces lo que tenemos que hacer una vez que aquí estás en tu panel de control de hostgator nos vamos a ir vamos a abrir el cpanel lanzar cpanel esto búscalo en él entre ahí en tu en tu servidor donde está el cpanel y le das aquí en lanzar cpanel y desde ahí vamos a hacer todo este trabajo ok entonces una vez que se carga el cpanel vamos al apartado donde están los correos electrónicos mira está cargando este es el cpanel de hostgator de eeuu ok es muy importante si tú quieres un hosting bueno con muy buen precio y que funcione súper bien que tenga mucha velocidad ahí en mi en el enlace está el hosting que yo estoy utilizando ok y me funciona súper súper bien ok además vas a aprender en ese enlace cómo hacer en ese vídeo cómo hacer en tu página web muy bien entonces mira nos podemos ir desde aquí del lado izquierdo correo electrónico o bien nos vamos aquí al apartado directamente donde dice correo electrónico mira aquí correo electrónico y les vamos a dar aquí en cuentas de correo electrónico bien y aquí vamos a escribir nuestro nuestro correo queremos que se llame servicios 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 ok arroba y el nombre del dominio ok si tuvieras más nombre de dominio aquí en ese hosting aquí aparecerían más los los otros nombres de dominio vamos a poner una contraseña porque ya tengo una copiar recuerda guardar tu contraseña en un lugar seguro porque ahorita la vas a necesitar ok control v desde aquí puedes generar tu contraseña no puedes generar y la copias para que lo tengas en un lugar seguro ok le vamos a dejar en 500 megabytes porque vamos a hacer que todo se abra en gmail y que se borre el mensaje aquí en este servidor ok le vamos a dar en crear cuenta ok ya se creó la cuenta mira ya está creada ok buscar ok ahora que tenemos que hacer nos vamos a ver le voy a dar clic aquí aquí pasa nada ok nos vamos a ir más hacia abajo y aquí van a aparecer las cuentas de correo electrónico que vayas creando ok ahora este servicios le voy a dar clic aquí en más y mira fíjate acceder a webmail ese es el programa con el cual se abren aquí los correos electrónicos en el servidor ahorita lo vamos a necesitar para poder hacer las configuraciones y desde aquí se pueden consultar los correos electrónicos aunque nosotros lo vamos a consultar en gmail porque lo vamos a vamos a unirlo aquí hay dos software para leer el correo electrónico pero mira en esta parte de abajo me estoy yendo hacia abajo esta documentación en la que vamos a utilizar ahorita pero bueno vamos a abrir nuestra bandeja de entrada le voy a dar con el botón derecho para no cerrar esta ventana le voy a dar aquí en este en cualquiera de los dos puede ser le voy a dar aquí en ese del engrane botón derecho y abrir en una nueva pestaña ok para que esta se me quede abierta porque quiero estos datos muy bien ahora estoy aquí en el webmail aquí ya puedo ver mi bandeja de entrada y lo que voy a hacer vamos a hacer una prueba para que se checar que esté funcionando que esté enviando correos y que también reciba correos ok entonces vamos a escribir un correo redactar bien vamos a ver vamos a a vender más más cero uno arroba gmail punto com ok asunto prueba uno prueba uno muy bien prueba uno envío vamos a enviarlo enviar y ahora me voy a ir al correo electrónico de vende más cero uno arroba gmail ese no es es este ok lo voy a dejar hasta acá y aquí está mira servicios o sea se llama servicios el remitente prueba uno y aquí está servicios arroba y el nombre de dominio prueba uno ya ya está enviando correos electrónicos ahora vamos a ver que también los reciba entonces voy a enviar a responder desde aquí responder le voy a poner simplemente recibido prueba uno recibido prueba uno ok enviar y vámonos aquí a nuestro web mail y aquí tiene que haber llegado mira aquí no ha llegado entonces lo que tenemos que hacer es actualizar puede tardar un ratito unos minutos incluso ya llegó mira vamos a abrirlo ok dice recibido prueba uno ya está entonces quiere decir que ya puedo enviar mensajes desde aquí desde este correo electrónico que se llama servicios arroba el nombre de dominio y puedo enviar y también recibir ahora lo que vamos a hacer es que yo quiero consultar abrir nada más mi bandeja de entrada de gmail y ahí que vengan todos esos mensajes que me escriban a esta a esta cuenta de correo electrónico de servicio y también responderles desde ahí con ese mismo correo electrónico entonces que voy a hacer muy bien me voy a ir aquí a mi cuenta le voy a dar clic aquí en el engrano en configuración luego ver todos los ajustes ok luego me voy aquí a donde dice cuentas e importación me voy hacia abajo entonces aparece así en blanco dice consultar el correo de otras cuentas añadir una cuenta de correo y ahora sí dirección de correo electrónico cuál es el correo electrónico que quiero añadir pues bueno es el que acabo de crear servicios copiar y vamos a pegarlo aquí control v tienes que checar que no haya espacios hacia la derecha ni a la izquierda ok está bien siguiente esto lo dejamos así importar correos electrónicos de mi otra cuenta o sea de la cuenta de pop de donde estamos de nuestro hosting lo dejamos así ok siguiente nombre de usuario siempre va a ser el correo electrónico contraseña la que esté la que pusimos cuando creamos ese correo electrónico copiar y lo pongo aquí control v ahora servidor pop bien nos regresamos al web mail que te dije que lo dejamos abierto te recuerdas es este de aquí y leemos aquí aquí donde dice recomendado que está en azul ok te acuerdas de esto muy bien servicios y a ver servidor entrante eh pop es este servidor entrante pop ok entonces vamos a ver que era lo que nos pedía aquí servidor pop aquí está ok servidor entrante pop esto vamos a copiar todo esto ok es muy posible que te venga a ti diferente ok con tu nombre aparte o sea con otros números incluso números raros copia todo desde principio a fin y lo pegas aquí en este caso es lo mismo no siempre es así ok ahora pues eso ya lo dejo así porque es exactamente lo mismo voy a escoger el puerto novecientos noventa y cinco dejar una copia de del mensaje recuperado en el servidor no esto no lo dejes palomeado porque si no se nos va a saturar el servidor aquí lo que queremos es que todos todos los los e mail que lleguen a que nos lleguen a este correo se borren del servidor y se queden en gmail de todos modos en gmail tenemos mucho más capacidad ok utilizar siempre una conexión segura ssl sí ok etiquetar los mensajes entrantes que cuando en gmail aparece una etiquetita con esto cuando vengan de aquí le voy a poner que sí para identificarlos más fácilmente archivar los mensajes entrantes así lo voy a dejar añadir cuenta ok voy a guardar la contraseña si quiero poder ahora dice mira se ha añadido tu cuenta de correo ya puedes recuperar el correo de esta cuenta ya puedo recibirlos ahora quieres poder enviarme mensajes como servicios arroba el nombre de dominio si quiero mandar yo también mensajes desde como si fuera esto ok entonces le voy a dar en siguiente como quieres que aparezca le voy a poner aquí servicios o sea ese es el remitente como quiero que aparezca ok servicios así y paso siguiente tratar como un alias así está bien siguiente paso servidor smtp ok vamos a ver aquí está servidor smtp si te fijas esto esto es lo que tengo que copiar recuerda posiblemente a ti venga otra cosa o incluso números totalmente raros lo copias todo así tal cual copiar esta parte de aquí arriba y lo pegas aquí en este caso para mí este viene exactamente igual ok nombre del usuario recuerda el nombre del usuario siempre es el correo electrónico completo ok copiar completo control v arroba cristianicelef flor blog punto com ok hay que checar que no haya espacios a la derecha ni a la izquierda ok bien el puerto 465 aquí el puerto si es este 465 me faltaba la contraseña la contraseña igual la misma que que pusiste cuando creas el correo electrónico ok aquí la tengo por eso es muy importante que lo tengas copiado y que lo tengas en un lugar seguro ok control v ya está conexión segura mediante SSL si es lo recomendado y luego le damos en añadir cuenta muy bien ahora confirmar la verificación añade tu dirección de correo electrónico enhorabuena hemos hemos localizado tu otro servidor y hemos verificado tus credenciales ahora solo te queda un paso se ha enviado un mensaje con el código de confirmación a servicios a nuestro correo electrónico entonces lo que tenemos que hacer es ir a webmail ok vamos a refrescarlo y aquí nos tiene que haber llegado un correo electrónico nuevamente refrescamos no me llega el mensaje entonces lo que voy a hacer a ver es aquí volver a enviar el correo electrónico si bien ya me llegó aquí el mensaje si tardó como unos 5 minutos le vamos a dar aquí clic se abre el mensaje se tendría que abrir ok ahora ya me llegó aquí el correo electrónico aquí en gmail porque míralo lo quería abrir aquí en webmail pero llegaba y se borraba entonces me lo estaba enviando aquí a gmail entonces lo que tengo que hacer es abrir aquí mi cuenta de gmail código de confirmación copiar y me voy aquí donde estaba me estaba pidiendo el correo control v verificar y ya no me dice nada ya está verificado ok ya quedó configurada esta cuenta vamos a checar esto si mira hace ratito no me ha llegado el correo electrónico pero si vi que me llegó aquí a webmail y desaparecía claro porque habíamos puesto que el correo que llegue lo quitara y lo pasara solamente a gmail entonces por eso me llegó aquí y desde ahí lo pude copiar el enlace ya quedó todo conectado vamos a ver vamos a escribir un correo electrónico redactar entonces vamos a ver el destinatario mira le doy click aquí y de parte de quien va a ir el correo de vende más no yo lo que quiero es que salga como servicios como el que acabamos de hacer ok para que le llegue a ellos que quien se lo mandó servicios para vamos a poner aquí Samuel Monter gmail asunto prueba de envío desde vende más vende más prueba copiar control v y envío entonces en el correo de Samuel Monter tiene que llegar desde que le escribió no vende más que es esta cuenta de correo sino servicios vamos a ver recibidos y aquí tiene que llegar ahorita puede tardar un rato aquí está ya mira va llegando servicios mira el remitente servicios no vende más ok prueba de envío ok perfecto ya llegó entonces ahora lo que yo voy a hacer es responderle a servicios ok vamos a responder aquí está mensaje recibido ok y lo enviamos entonces este correo ya no lo voy a checar yo en webmail lo voy a checar también aquí en mi cuenta de gmail en este caso en la cuenta de vende más aquí tiene que aparecer y mira ya está aquí ya la recibí entonces aquí ya voy a recibir todos los correos electrónicos que le manden a servicios aquí los voy a recibir y ya van a tener esta etiqueta mira prueba de envío desde vende más aquí está la contestación ok entonces ya viste cómo se crea el correo electrónico profesional para tu negocio y que lo puedas checar que lo puedas ver desde gmail y ya te olvidas de tu hosting o sea de consultarlo aquí en webmail ok entonces lo vas a consultar desde tu cuenta de gmail si tú quieres aprender a construir tu página web mira aquí abajo te voy a dejar el enlace para que veas el video y también te dejo aquí la tarjetita donde puedas entrar y ver cómo se crea una página web desde cero ok suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos dale un me gusta activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los de todos los videos que voy a estar sacando ok se despide tu amigo Samuel Montero y nos vemos en un próximo video bendiciones y éxitos chao chao